Son nuestros gordos, de mol de pez, los que mostren en los diners. Boles de polvos negros, basta para hacer pan. Un cerdo o un borrego, Dios sabe lo que será. Moltes pases y crisis, de les que yo me rica. Si bons o plens son veces, que yo ten gros estig. Hay que verlo, hay que verlo, con la zangonera. Y comercia en nuestra perro, prospera, prospera. Som nuestros gordos, de mol de pez, los que nos hacen en los diners. Por ser, los inquilinos, trampa en el contador. Trampa fa el cacahuero, trampa fa el yaurador. Y hasta les quejaste, trampa per al amor. Mons, vi, vinte la trampa, la trampa es lo millón. Hay que verlo, hay que verlo, a creerlo, son la zangonera. Y comercia en nuestra perro, prospera, prospera. Son mestres gordos, de mol de pez, es que hemos ven en NERS y NERS.